Bienvenidos, muy buenas tardes. Y retomamos después de la pausa de Semana Santa, breve, porque las pausas son cada vez más breves. Yo no sé el tiempo, pero eso también es bueno, porque así también nos vemos con más frecuencia. Pues retomamos las actividades de Raíces de Europa. Y pensaba yo, mientras venía aquí, se dice, y con razón, que uno es sobre todo de donde pase. Todos somos vitorianos. Algunos, además, sois nacidos en Vitoria, la mayoría, pero todos somos vitorianos. Pero yo pensaba, pero todos vivimos en Vitoria y todos vivimos en Europa. Todos vivimos en Europa y todos somos europeos. Y, lógicamente, hay algunos lugares que conocemos más y otros que conocemos menos. Y de Europa, lo mismo, pues hay unos lugares que conocemos más y otros menos. Y la distancia física influye en los conocimientos en general, aunque a veces lo cercano no se conoce, muchas veces. Pero lo lejano, en principio, es más normal que se desconozca. Y en Europa hay lugares más lejanos. Y uno de esos lugares más lejanos es Escandinavia. Hace unas semanas hablamos de los vikingos, de los normandos, con el profesor Jorge Latorre. Y uno de los países que teníamos ilusión por conocer, porque nos parecen de extraordinario interés y quizá poco conocidos, eran Suecia y Noruega. Debo decir que hay un país por el que yo, de crío, siempre tenía una especial fascinación, que es Noruega. Imagino que para un chaval las razones de la fascinación por un país son lecturas, cosas que te cuentan tus padres, alguna película que has visto. En mi caso, recuerdo un cómic que lo recomiendo todavía hoy, que es de un gran dibujante, Harold Foster. Hay un museo fantástico en Estados Unidos con todas sus obras. Hay unas novelas extraordinarias por una gran escritora, premio Nobel, del año 1928, Sigrid Unset. Novelas tan extraordinarias como Cristina, hija de Labrans, o Olaf, hijo de Audon, donde te recrean Noruega. Como decía el rey, no sé, creo que es un... Bueno, el rey que reinaba allá por el año 1946-47, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le dieron la máxima condecoración a esta escritora, Sigrid Unset. Y el rey le dijo que si esa Noruega que ella describe en estas grandes obras no hubiera existido, tenía que existir, porque así era. Y una Noruega fascinante, muy vinculada, lógicamente, a Suecia. Cuando queríamos hablar de estos países, aunque en el que estábamos más focalizados en la Noruega, yo pensé, ¿quién puede hablarnos de este país aquí en Vitoria? Y yo pensé en Martin, en Martin Simonsson. Martin es de Suecia, es de Göteborg, que está a 200 kilómetros de la frontera con Noruega, aunque sé que su familia es de una localidad que está a 10 kilómetros de la frontera con Noruega, o sea que sus raíces son muy también, son raíces compartidas, compartidas. De hecho, como me comentabas ahora, hasta no hace demasiado, pues era también Noruega esa región. Por su cultura, por su formación, por sus orígenes, me parece que podía ser una persona que nos diera unas pinceladas y que además luego pudiera responder también a nuestras preguntas y a nuestros intereses, por ser una persona que es de esas latitudes, de esas tierras. Aunque insisto, él es sueco, aunque vitoriano también ya, vitoriano ya, porque uno insiste donde pase, pero bueno, con tus orígenes ahí claros y marcados. Vamos a acercarnos a unos países, especialmente a Noruega, de una riquísima historia, de una riqueza actual extraordinaria, de un desarrollo social altísimo, de una belleza natural inconmensurable y queremos un poco conocer un poco esa historia, esa realidad y luego poder preguntar a Martín. Martín, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ya sabéis que Martín Simonson es profesor de literatura inglesa de la Universidad del País Vasco, que ha estado con nosotros, pues hemos tenido el honor de poderle escuchar en bastantes ocasiones y lo ha dicho Martín, muchísimas gracias por aceptar la invitación y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, José Lipio, y a la organización por invitarme una vez más a charlar en esta ocasión sobre Noruega, como bien amputaba, Noruega, Suecia, incluso Dinamarca. Vamos a tocar un poco de todo, ya que estos tres países tienen una historia común de mucho intercambio, un intenso intercambio a lo largo de la historia. Bueno, no sé, como apuntaba antes José Lipio, voy a dar simplemente unas breves pinceladas. Realmente el único mérito que yo concibo por el que estoy aquí hoy es el haber nacido en Suecia y el haber crecido ahí. Realmente yo no soy ningún especialista, ni en la historia ni en la cultura de los países escandinavos. Soy, como apuntabas antes, profesor de literatura inglesa. Pero bueno, yo aquí hoy simplemente unas breves pinceladas, un acercamiento, una aproximación general a lo que es la historia, la cultura y algunos datos quizás curiosos acerca de estos países, y en particular Noruega. Desde el punto de vista de la historia, decíamos antes que los tres países, Dinamarca, Noruega y Suecia, han estado unidos casi desde el principio. Y si nos remontamos lejos en el tiempo, vemos que en la época de las migraciones y de las llamadas invasiones bárbaras, alrededor del año 400, 500 después de Cristo, eso también llegó a afectar Noruega en concreto. Tribus celtas de centro de Europa comenzaron a asentarse en Noruega, y también tribus de los godos, de la Suecia actual. Entonces, antes de esto, claro, vivían personas en este rincón del mundo, pero no de manera organizada. No fue hasta la llegada de estas tribus cuando realmente comenzó a fraguarse una civilización en estas latitudes. Entonces, al principio, tengo aquí, esta es una casa típica, una reproducción que se ha hecho posteriormente, pero basada en un modelo real, de una casa típica de alrededor del año 550, del norte de Noruega, muy, muy al norte, cerca de Lofoten, o Lufoten, que sería la pronunciación en noruego. Allí era donde la gente vivía, en este tipo de viviendas, a menudo con paredes hechas de turba y agujeros en el tejado para dejar escapar el humo. Entonces, convivían, y era muy primitivo, desde el punto de vista continental, se podía decir que era muy primitivo. Había unos agujeros en el tejado que permitía escapar el humo, convivían muchas veces con el ganado, había parte que era establo para el ganado, etcétera, etcétera. Y lo que vemos aquí es un poco el inicio de una incipiente civilización en Noruega. ¿Cómo era posible que la gente pudiera o podía asentarse en este sitio tan al norte? Pues hay una explicación también relacionada con las corrientes marítimas. No todo el mundo conocemos la corriente del Golfo. Y esta corriente lleva agua desde el Golfo, del Caribe, de la zona del Caribe, el Golfo de México, y que lo lleva por la costa de Noruega, calentando la costa y calentando esta franja donde la gente vivía, porque no se vivía realmente en el interior del país, sino que en la franja costera. Es decir que en las mismas latitudes, pero en Norteamérica, por ejemplo, sería inconcebible tratar de asentarse en esta época. En Noruega, en cambio, se beneficiaba de las aguas calientes que fueron traídas por la corriente del Golfo. Esta es una de las explicaciones. Ahora, enseguida comenzaron estos habitantes a moverse. Yo creo que una de las cosas claves que uno debe conocer cuando se estudia la historia de los países nórdicos de Escandinavia es el espíritu aventurero, el espíritu explorador, el espíritu también emprendedor en general. Y esto es algo que viene de muy lejos. Ya hace algunas semanas que se hizo aquí una ponencia sobre la expansión vikinga. Así que no me voy a extender mucho, pero quería simplemente destacar un poco lo que fueron las áreas de influencia de la civilización vikinga. Civilización, los pueblos vikingos, que se originaban en el norte, en Noruega, en Dinamarca y en Suecia actual. Por aquel entonces viajaban y se extendían, sobre todo al principio tenían que moverse cerca de las costas, debido a las características de las primeras embarcaciones que tenían a su disposición para moverse. Y bueno, vemos aquí la influencia en diferentes épocas de los vikingos. Vemos su presencia en la Europa continental, en las zonas costeras. Tengo aquí... Vemos... Aquí en las islas británicas, sobre todo, que se asientan en una parte de aquí, en el norte, en Escocia, en Irlanda, en Francia, en Normandía posteriormente, llegan incluso a la península ibérica, hacen incursiones, por ejemplo, hasta Pamplona llegan. También en Portugal, al Andaluz en esta época, llegan a tomar Sevilla y después son expulsados por los moros. E incluso en el mundo mediterráneo, bastante lejos de Escandinavia. Los vikingos que venían más de la zona de Suecia se extendían por Rusia. En gran parte de Rusia colonizaban y se asentaban también en Rusia. Y las zonas de Finlandia actual también. Entonces vemos que se movían muchísimo. Y que se asentaban y establecían sus pueblos, sus poblados, incluso ciudades en estas regiones. Un ejemplo sería York, en Inglaterra, que fue el principal establecimiento vikingo en las islas británicas. York, que significa en realidad Yurvik, que es bahía de tierra, en traducción. Y también fundaron una ciudad como Dublín, en Irlanda. Fue un puerto de comercio importante de los vikingos. La palabra vikingo viene de la raíz vik, que significa bahía. Y hace referencia sobre todo a la bahía de Oslo, el fjordo de Oslo. Que era de ahí de donde venía la mayoría de los vikingos que se extendieron por Europa posteriormente. Podemos decir que después de haber colonizado, bueno, colonizado, después de haberse asentado, después de haber saqueado, por qué no decirlo, de diferentes zonas en el continente europeo, empezaron a moverse más lejos. Y para ello necesitaban mejorar sus embarcaciones. Y lo hicieron de tal manera que construyeron barcos con unas quillas mucho más profundas, mucho más avanzadas, que proporcionaba una estabilidad a la embarcación. Y esto les permitía viajar lejos de las costas, sin el riesgo de que las embarcaciones se volcasen por las tormentas y el viento. Además, establecieron la posibilidad de izar velas o de bajar las velas. Es decir, esto fue fundamental. No eran velas fijas, sino que desarrollaron un sistema con un mástil que les permitía bajar las velas cuando el viento soplaba demasiado fuerte o regular. Y esto, claro, esto les permitió extenderse también por otras zonas. Y lo que tenemos es, si vemos aquí, primero asentamientos en Islandia. Y eso fueron noruegos, fundamentalmente, que llegaron a Islandia alrededor del año 870 y algo. Y posteriormente llegaron también a Groenlandia. Esto fue un famoso vikingo noruego llamado Leif Erikson, que se estableció en Groenlandia porque fue expulsado por sus fechorías en Islandia. Bueno, en Groenlandia, en esta zona de aquí, incluso Leif Erikson llegó a avistar partes de Norteamérica, pero no pisó tierra firme. Su hijo sí. Él sí que llegó y se estableció en lo que hoy en día sería Newfoundland, el labrador en un continente, en tierra firme en Norteamérica. Alrededor del año 1000, es decir, unos 500 años antes de Cristóbal Colón. Con lo cual, es un pueblo que se ha movido siempre muchísimo, bastante inquieto, y siempre en poste de nuevos horizontes y nuevas oportunidades. Este hecho, el hecho de que América fuera colonizado por un vikingo, fue demostrado en 1969 en unas excavaciones arqueológicas que se realizaron en esta zona. Bueno, cuando seguimos hablando de la historia de estos pueblos, indudablemente el barco fue lo que les posibilitó la expansión tan grande que hicieron. Pero también, digamos que se establecieron de una manera más organizada en sus propios países, en Noruega, en Dinamarca y en Suecia. Y entonces, la historia en la Edad Media, en Escandinavia, es una historia de uniones entre estos tres países, entre los tres reinos, digamos, perpetua. Digamos que, en un principio, se podría decir que la cristianización de Noruega, en concreto, supuso una mayor organización social en este país. Y se estableció la sede, la sede de la iglesia, no en Oslo ni en Bergen, sino en Trondheim. Posteriormente veremos una imagen de la gran catedral que hay en esta ciudad. Y sí que se podría decir también que con esta nueva organización social fueron establecidos los límites, de manera más firme, entre los diferentes reinos. Esto llevó a una serie de conflictos territoriales entre Suecia, entre Noruega y Dinamarca. Por cierto, aquí vemos simplemente una de las iglesias que empiezan a construirse alrededor del año 1100, y son iglesias con una arquitectura marcada por una estética vikinga. Vemos aquí que son bastante parecidas. Esto es de Borgund y la otra es de Vick. Como veis, son diferentes, pero son muy parecidas en cuanto a arquitectura se refiere. Muy distintivas. Bueno, pues tienen la marca distintiva vikinga. Por estas formas, esta orientación hacia arriba, esta base ancha. Y en la Edad Media vemos que estas fronteras que se fueron estableciendo con cierta firmeza ya como reinos independientes, pues empezaban a ser disputadas estas fronteras. Y este es un mapa que tenemos de los países nórdicos en la Edad Media. Y como veis, pues no son las fronteras para nada actuales entre los países. Tenemos una serie de hechos aquí que suceden, y es que en 1300, Noruega tiene una población de medio millón de habitantes, más o menos. En 1349 llega la peste y acaba con dos tercios de la población. Con dos tercios de la población, ¿no? En 1349. Entonces es un país que queda totalmente diezmado, ¿no? Y esto, claro, esta es una ocasión para fuerzas invasoras de apoderarse del país. No es que se conquiste Noruega, pero sí que Dinamarca en concreto, que es la gran potencia en Escandinavia en esta época, sí que establece una influencia en Noruega muy, muy considerable. Y en 1397 se firma una unión entre Dinamarca, Noruega y Suecia. Son tres reinos, pero unidos entre sí, con una sede, digamos, en Dinamarca. O sea, toda la administración seria y, digamos, decisiva se lleva a cabo desde Dinamarca. Y esto va a condicionar, y mucho, la historia de los tres países, va a condicionar la historia de Noruega en concreto, mucho más que Suecia, porque en el año 1523, Suecia decide salirse de esta unión. Y es el rey Gustav Vassa, el primer rey de la Suecia unificada, que toma la iniciativa, tras una serie de hechos deplorables ocurridos en Estocolmo, que se llama el baño de sangre de Estocolmo, que fueron fuerzas militares danesas que ejecutaron unas cuantas personas en Estocolmo que eran disidentes. Entonces, en protesta, como reacción a esto, este noble toma la iniciativa de echar a los daneses del país, de Suecia, y establecer a Suecia como un reino independiente. Bien, esto ocurre en 1523. Y a partir de entonces, Noruega y Dinamarca, que siguen unidos, estos dos países, no paran de hacer la guerra contra Suecia, y viceversa. Y si volvemos a este mapa, lo que podemos apreciar aquí es que... Bueno, voy a señalarlo aquí, a ver si se puede. Esta zona de aquí actualmente pertenece a Suecia. Son dos regiones llamadas Jemtland y Herjedalen, que solían ser de Noruega, pero que durante estas guerras, que suceden a partir de 1570, más o menos, hasta 1720, 200 años de guerras, de conflictos. Suecia invade esta zona de aquí y lo toma para sí. También esta región, que hoy en día pertenece a Suecia, que se llama Buhusland, que de ahí es mi familia en concreto, esta región también de 1658 llega a formar parte de Suecia. Y esta zona, que como ven aquí, pertenece a Dinamarca, al principio de la Edad Media, pues llega a formar parte de Suecia a partir de estas guerras también. Entonces Suecia crece y la unión entre Noruega y Dinamarca, pues decrece, pierde territorios en esta época. Si avanzamos en el tiempo, llega un hecho crucial. Y es cuando el rey sueco no tiene heredero y cuando le toca pasar la corona a otro, pues eligen en Suecia a Jean-Baptiste Bernadotte, que es uno de los generales de Napoleón, que llega a fundar la Casa Real actual de Suecia en 1810. Y toma el nombre de Carl de Fulton de Johan, Carlos, el decimo cuarto Juan. Y una de las primeras cosas que quiere hacer es invadir Noruega, que Noruega forme parte de Suecia a partir de este momento. Es una campaña bastante costosa, no solo en el tiempo, sino también supone un gasto para las arcas suecas importante. Y el rey francés, hecho sueco, decide que quizás lo mejor sería firmar una unión con Noruega, en lugar de invadirlo y que llegue a ser parte de Suecia. Dicho y hecho, en 1814, el 17 de mayo, que es el día de la celebración nacional, el Día Nacional de Noruega, es cuando firman la independencia de Noruega, de Dinamarca y de Suecia, pero con la condición de que sea una unión entre Noruega y Suecia. Esto ocurre, como decía, en 1814. Y a partir de aquí, Noruega se consolida cada vez más como un país independiente. Hasta 1905, digamos que toda la diplomacia, todas las grandes decisiones políticas de cara al exterior, se tomaba en Suecia y para Noruega. Y Noruega no tenía ninguna influencia real en materia de política exterior. Pero a partir de 1905 consiguen independizarse por completo y ya se convierten en una nación totalmente independiente. O sea, que no es hasta 1905 cuando la Noruega actual es un país propio, realmente. O sea, que es relativamente reciente en el tiempo, digamos. Y el primer rey es este hombre. Y es un príncipe danés, que es elegido para ser rey Hakon VII, en 1905. Es también familia de la reina Victoria de Inglaterra, como otros tantos miembros de las casas reales europeas en esta época. Yo creo que no por nada la llamaban la abuela de Europa, ¿no? A la reina Victoria. Y es otro más, otro pariente de la reina Victoria, perteneciente a la casa real danesa y que ahora llega a ser el nuevo rey de Noruega. Ya entrando en el siglo XX, se podrían destacar varias cosas. Pero quizás fundamentalmente la invasión de los alemanes a Noruega en 1940. Y aquí tengo una imagen que es de una película bastante famosa que se titula Los héroes de Telemark, que relata una de las acciones de sabotaje realizadas por la resistencia noruega ante la invasión alemana. No sé si les suena a la película. Kirk Douglas, Richard Harris son protagonistas y se trata de una acción de sabotaje a un transporte de agua pesada de los alemanes que querían utilizar esta agua pesada para construir una bomba atómica y cambiar el curso de la guerra. Entonces, sabotean este transporte y cambian hasta cierto punto el posible curso de la guerra. Noruega fue ocupada, Suecia no lo fue, Dinamarca sí. Y entonces es algo que los noruegos... Bueno, tienen cierto resentimiento hacia los suecos desde entonces. ¿Por qué? Pues porque Suecia no proclamó la guerra a Alemania, no defendió a los noruegos por la vía militar, incluso llegó a permitir que los trenes alemanes atravesasen el país para llegar con los suministros y con armas a Noruega. Entonces, esto es una herida que se creó y todavía existe cierto resentimiento en las generaciones más mayores hacia Suecia por este hecho. El sueco por aquel entonces era pro-alemán y Suecia siempre se mantuvo neutral en el conflicto, pero no dejó de ser una especie de... Bueno, no colaboración, pero sí mucha permisividad que mostró a la hora de tratar con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Eso a los noruegos no les gustó y bueno, en fin, todavía se nota esta herida en las generaciones mayores. Uno de los chistes principales... Los noruegos tienen muchos chistes sobre los suecos. Los suecos no tenemos tanto sobre los noruegos, pero eso demuestra que también tienen esta herida. Dicen que... ¿Cuál es el libro más corto del mundo? Es uno de los chistes que dicen. Pues ¿cuál es el libro más corto? Pues Héroes de Guerra Suecos. ¿No? Entonces, bueno, se nota ahí la ironía, ¿no? La suspicacia, ¿no? Bien, hay un dato bastante curioso, ¿no? Que también me gustaría reseñar y es un poco la evolución de la lengua, de la lengua noruega en concreto, las lenguas nórdicas un poco en general. Si nos remontamos a tiempos muy antiguos, nos encontramos con los primeros vestigios de una lengua escrita a través de las runas. Y las runas es un alfabeto. Es un alfabeto basado en estos símbolos, ¿no? Y se fundamenta en el alfabeto latino. Aquí tenemos una de las correspondencias. Vemos diferentes letras representan estos símbolos, ¿no? O viceversa. O sea, los símbolos a veces representan varias letras del alfabeto latino. Y las runas se escribían en piedras, muchas veces. Y eran, pues, para conmemorar personas que habían fallecido o hechos importantes históricos, ¿no? Y se dejaban plantadas estas piedras en lugares prominentes donde se pudieran ver. Este es un ejemplo de una piedra rúnica de Upland, de Suecia, justo al norte de Estocolmo. Se llamaba este alfabeto Futark. Ese es el nombre que recibe. Y esto es un poco el origen de las lenguas nórdicas. Empieza aquí, por lo menos el origen escrito. Estamos hablando aquí del año... Se desarrolló entre 180 y 500 después de Cristo, básicamente. No, 180 hasta 500 después de Cristo. Vemos en el nórdico antiguo, ya en el que empieza a diferenciarse unas regiones de otras, en cuanto a lenguaje se refiere, ya en el año de 700. Y en el siglo X tenemos una división ya bastante clara. Tenemos el nórdico del oeste, el nórdico del este. El oeste es el nórdico antiguo que se hablaba en Islandia y Noruega. Y el nórdico del este en Dinamarca y en Suecia. Y vemos aquí también las zonas de influencia lingüística en el resto de Europa. Vemos aquí en el color rojo, tenemos la influencia lingüística del nórdico del oeste, con presencia en Escocia, también en el noroeste de Inglaterra, en Irlanda. Y tenemos presencia del nórdico del este, representado por el color naranja, evidentemente en Dinamarca y Suecia, pero también en zonas de Rusia, también en el este de la actual Inglaterra, y también en zonas de Francia, en la Francia actual. Entonces ya se diferencian en dos ramas estas lenguas nórdicas. El noruego moderno no empieza realmente... Debido a las razones históricas y la fuerte influencia de Dinamarca sobre la política noruega, el noruego fue cada vez más influido por el danés. Entonces, de ahí que el noruego y el sueco se parezcan tanto, porque el noruego debería ser más diferente, siendo el nórdico del oeste y no del este, pero debido a la presencia de los daneses, pues es bastante parecido al sueco. Por no decir muy, muy parecido. Y el noruego moderno... Las primeras... Digamos que las primeras fuentes escritas del noruego moderno fueron recogidas por dos hombres, que se llaman Aspjonsen y Mue, y que participaron en un proyecto, que era un proyecto común en toda Europa en esta época. Estamos hablando de 1840, más o menos, de recopilar una serie de cuentos populares para tratar de asentar las bases para una nación propia. Formaba parte de un proyecto nacionalista, un proyecto que pretendía asentar las bases para lo nacional, encontrar las raíces de lo autóctono, lo propio. Y estos dos hombres recogieron unos cuantos cuentos populares de Noruega y lo publicaron. Y son considerados como fundadores del noruego moderno por esto, porque recogieron diferentes muestras de diferentes partes de Noruega usando el lenguaje hablado de estas regiones. No fueron los únicos. También este hombre, Ivar Asen, que es... Bueno, era un filólogo autodidacta, realmente. También en la misma década fue no para recolectar cuentos populares, sino para recolectar, para tomar nota de los dialectos que se hablaban. Y este hombre propone un noruego nuevo, oficial, con menos influencia del danés. Él quiere un noruego que no tenga mucho que ver con el danés, porque no dejaba de ser una nación que les había invadido. Entonces él lo propone a las autoridades. Sin embargo, las autoridades, políticas, económicas, sociales, siempre habían usado un lenguaje muy marcado por el danés y se oponen a ello. Y en consecuencia se crean dos lenguas, dos variantes del noruego. Tenemos por un lado lo que se llama bukmol, que es la lengua basada en el danés. Y tenemos como ejemplo la palabra, ejemplo, en bukmol sería example. Por otro lado tenemos nynosk, que es la otra lengua oficial, que se basa en los dialectos autóctonos. Y veis la diferencia en la misma palabra. La palabra ejemplo, que en el bukmol es example, aquí se dice derme, por ejemplo. Es decir, es una lengua muy, muy diferente del noruego influido por el danés. Entonces, en 1892 se reconocen ambas lenguas como lenguas oficiales. Y de hecho los noruegos pueden elegir en qué lengua realizar sus estudios. Pero el hecho es que el 87% de la población noruega elige bukmol, la primera lengua, la lengua que más relacionada está con el danés. Porque siempre había sido la lengua de los libros. Porque esta palabra bukmol significa lengua de libros. Entonces tenemos dos lenguas oficiales en noruega. Podemos hablar de la influencia de Noruega a nivel internacional. Este es algo, quizás sea un rasgo heredado de los vikingos, de las exploraciones, del afán de ir más allá y buscar en los límites del norte, pero también en el sur. Tenemos para empezar este hombre, Fridtjof Nansen, un hombre que se considera en Noruega como uno de los principales héroes de la historia de Noruega y por varias razones. Él, como ven, aquí nace en 1861 y empieza estudiando zoología. Se doctora en la Universidad de Oslo en zoología y se embarca en varios viajes al Ártico, hacia el norte, en busca de especies submarinas nuevas. Y recoge esto. Y, entre otras cosas, descubre que se puede mover muy bien por las zonas del norte con la ayuda de trineos. Entonces realiza una expedición, una travesía de Groenlandia en 1888, llevando los trineos y por primera vez explora lo que es el interior de Groenlandia. Es lo primero que hace. Él también trata de llegar al polo norte, pero realmente no se plantea llegar hasta el polo norte geográfico, sino simplemente explorar partes del polo, partes de este gran bloque de hielo que está ahí en el norte. Y es hasta la llegada de Robert Peary, el norteamericano, que fue el primero en llegar hasta el polo norte. Fritjof Nansen había sido el hombre que más al norte había estado nunca debido a estas expediciones. Fritjof Nansen, aquí lo tenemos, parece bastante joven, aquí tiene casi 60 años. Es un hombre que también se convierte en un político, en un diplomático. Y después de la Primera Guerra Mundial funda un instituto que se dedica a ocuparse de los refugiados de la guerra. Entonces hay un instituto que lleva su nombre y ya les digo que es un personaje ineludible en la historia noruega. También tiene su influencia en otro hombre, que es Roald Amundsen, otro explorador de los polos. Y este hombre utiliza el mismo barco que había usado Nansen para llegar al polo norte. Pero en el viaje hacia el polo recibe noticias de que este norteamericano, Robert Peary, ya había conseguido llegar al polo norte. Y dice, joder, qué fracaso, ¿qué hago? ¿Vuelvo a Noruega? Pues no, mira, cogemos el mismo barco y nos vamos al polo sur. Vamos a tratar de llegar los primeros al polo sur. Entonces, directamente, sin pasar por Noruega, coge el barco y se va hasta el polo sur. Y ahí entra en competición con Scott. Y es, claro, es una especie de carrera que realizan pues para ver quién llega primero. Al final lo consigue Amundsen, ¿no? Que llega en 1911 al polo sur, hizo la bandera, y Scott también lo hace izando la suya. Entonces, este hecho también tiene una trascendencia importante, incluso hoy en día, porque esto hace que Noruega reclama gran parte del territorio del polo sur, de la Antártida, para sí. Es uno de los siete países que reclama territorio en el polo sur, gracias a esta hazaña de Roald Amundsen. Pero bueno, no son los únicos realmente que van explorando por ahí. Thor Heyerdahl, no sé si les suena, es otro gran explorador del siglo XX. Este hombre posteriormente se traslada a Canarias, creo, y que vive sus últimos años en Canarias. Pero él trata de establecer las migraciones, las migraciones del pasado en tiempos precolumbinos. Trata de demostrar que la población de Sudamérica fueron los primeros colonizadores de la Polinesia. Entonces, él viaja a Perú con un equipo. En 1947, construyen una balsa con madera de la selva y realizan el viaje simplemente llevados por las corrientes, de manera bastante primitiva, sin mucho equipo moderno, y las corrientes les arrastra hasta Polinesia. Esa es una gran hazaña también. Se hace un documental sobre este viaje que gana el Oscar al mejor documental en aquel año y es otra de las grandes figuras de los exploradores, de la historia de los exploradores noruegos. Esta balsa se llama Kontiki y hay un museo en Oslo dedicado a explicar las exploraciones de Heyerdahl y sus sucesores, que también hizo más expediciones posteriormente. Para demostrar sus teorías sobre las migraciones. Podemos decir también en cuanto a exploraciones y explotaciones más modernas que Noruega en 1969 encuentra petróleo en el Mar del Norte, en un sector que les pertenece del Mar del Norte. Entonces, comienzan a darse cuenta que hay mucho petróleo ahí y mucho gas. Y entonces los noruegos desde los años 70 empiezan a explotar estos yacimientos muy seriamente y llegan a convertirse en un productor de primera línea de petróleo, pero quizás sobre todo de gas, de gas natural. En 1990, el gobierno noruego aprueba un fondo, un fondo nacional, que es el fondo, el llamado fondo de petróleo. Y entonces, gran parte de lo que obtienen en cuanto a ingresos del petróleo y del gas destinan a este fondo, que es un fondo de inversiones, invierten en bolsa, en bolsas europeas y en bolsas norteamericanas. Y actualmente, tienen, a ver si tengo el dato aquí, 900 billones de dólares tienen. Y el objetivo es que todos los noruegos sean millonarios en el futuro, básicamente. Y lo están consiguiendo porque ahora mismo es uno de los países más prósperos del mundo, realmente. Bueno, en cuanto a la cultura noruega, aquí tenemos una imagen del centro de Oslo, de Karl Johan, esta avenida, en el 17 de mayo, que como recordarán, era la fecha de 1814 cuando se proclaman independientes, aunque entran en la unión con Suecia. El 17 de mayo es una fecha, bueno, quizás la más importante del año para los noruegos. Son realmente, bueno, tienen un fuerte sentimiento nacionalista, quizás debido precisamente al hecho de haber sido invadidos, haber tenido que firmar tratados y uniones con otros países durante tanto tiempo. El caso es que tienen, sienten un fuerte orgullo, mucho más que cualquier otro país nórdico, que son más nacionalistas en este sentido. En el buen sentido de la palabra, es gente entrañable y respetuosa también. Podríamos comentar que Noruega también ha producido una serie de personajes muy sobresalientes en cuanto a las artes, se refiere, ¿no? El primer pintor destacado noruego, el que funda un poco la escuela paisajística de la pintura noruega es Johan Christian Dahl, que trabaja fundamentalmente en el siglo XVIII y siglo XIX. También forma parte de este proyecto nacionalista, de tratar de retratar lo autóctono, de tratar de demostrar al mundo las cualidades típicamente noruegas. Y bueno, pues gran parte de su obra gira en torno a las montañas, valles y fiordos, como no puede ser de otra manera. Noruega es un país muy rural, hay pocas ciudades grandes y esto sigue siendo así todavía hoy en día. Oslo es realmente la única ciudad, digamos, grande que hay en el país. Claro, Edvard Munch, famosísimo pintor. Este famoso cuadro, El Grito, que existe en cuatro ejemplares diferentes, pintados por el genial pintor Munch, es un cuadro, uno de los cuadros más robados de la historia y uno de los más caros. Yo creo que hace unos pocos años se vendió uno de los cuatro ejemplares de esta obra por 99 millones de dólares y en aquella fecha pues era la adquisición más cara de la historia de una obra de arte. O sea que Edvard Munch ha llegado a ser, bueno, esa imagen se ha convertido en icónica, ¿verdad?, en la cultura en la cultura del siglo XX realmente. Bueno, Gustav Wigeland, ese es un hombre que es un escultor que tiene un parque en Oslo que se llama el Parque de Wigeland donde expone unas 200 esculturas suyas y también, bueno, es un hombre que estudia fuera del país, que recibe influencia de la escuela francesa de la escultura, por ejemplo, es discípulo de Rodin, el gran escultor francés durante su estancia en París y recibe el encargo también de reformar la catedral de Nidaros en Trondheim que tenemos aquí. Una impresionante obra que fue rehabilitada en principios del siglo XX y que creo que tendréis ocasión de visitar en el viaje también. esta catedral bajo la nieve realmente espectacular. Trondheim, como decíamos antes, era el gran centro religioso desde la Edad Media en Noruega. Noruega tenía tres ciudades digamos importantes. Oslo no fue la más importante desde el principio. Eran Trondheim y Bergen las dos principales ciudades y Oslo solo ganó una importancia posteriormente. Bueno, aquí no se ve el nombre completo pero se llama Bjorn Bjornsson. Es un escritor no muy conocido hoy en día pero fue premio Nobel en 1903. Es poeta y es novelista y es un poco el padre del bueno, digamos que es el que escribe la letra del himno nacional noruego que se titula Jovi els kirdet landet que significa si amamos este país. Es decir que ha sido importante también para el sentimiento nacionalista noruego y un padre intelectual para muchos muchos noruegos. Knut Hamsun es otro premio Nobel y yo creo que lo gana en 1920. Es una figura un poco más controvertida tiene ciertas simpatías con los alemanes pero no deja de ser un gran novelista. Tiene varias novelas por ejemplo Hambre que retrata su propia experiencia como periodista pobre en Oslo o Cristiania como se llamaba por aquel entonces o la novela Pan con el nombre del dios del dios Pan muy vinculado a la tradición realista del siglo XX en sus novelas. Y claro lo que José Lipio comentaba antes esta gran escritora que es Sigrid Dundset que gana el premio Nobel en 1928 en gran medida gracias al bueno al tremendísimo logro que supone la serie de novelas que escribe sobre sobre Cristina hija de Laurance y no sé si no han leído esta novela la recomiendo vivamente es muy impresionante las descripciones que realiza de los paisajes son de las mejores que he leído realmente ubica sus novelas en tiempos medievales en tiempos ya antes de la reforma y es una Noruega muy diferente la que se ve en sus obras así que esta es otra escritora muy prominente que ha dado Noruega Henrik Ibsen por supuesto un gran dramaturgo que bueno que es uno de los ineludibles cuando uno estudia teatro pues no puedes obviar la figura de Ibsen que también es un poco el padre del nuevo realismo en el teatro y gran influencia sobre muchos muchos dramaturgos de otros países también Henrik Ibsen quizás Casa de Muñecas sea su obra más famosa y bueno es otro de los grandes escritores noruegos en cuanto a música yo creo que junto con Sean Sibelius el compositor finés quizás sea la figura más destacada como compositor de música llamada clásica noruega y tenía aquí que quería haberos puesto una obra sinfónica de Edward Grieg que se llama Per Gint que se basa en una obra de Ibsen precisamente que es una música preciosa y que si tenéis ocasión de escucharla os la recomiendo vivamente también Per Gint o sea que Grieg también Grieg es un caso curioso porque él es un compositor de esta temprana edad muy muy exitoso y tiene un tremendísimo talento y hace las cosas bien pero no realmente no sobresale no llega a destacar hasta que no comienza a explorar temas noruegos temas autóctonos él estaba más influenciado por las tradiciones de la Europa continental pero tiene una conversación con uno de sus mentores que le guía hacia lo autóctono y en esta obra Per Gint por ejemplo pues trata de expresar el alma de los noruegos y tan vinculada está a los paisajes a la naturaleza que veremos a continuación porque Noruega tiene una orografía muy particular de hecho esta es simplemente una imagen de un mapa sobre Noruega pero lo que se puede destacar fundamentalmente es bueno digamos la costa tan rota que tiene que tiene una multitud de islas una multitud por supuesto de fiordos que se adentran en el interior del país tiene mucha montaña básicamente tenemos fiordos y montañas como otro valle poblado de bosques pero esto convierte a Noruega en un país muy difícil en cuanto a comunicaciones históricamente o sea que no era fácil desplazarse de un sitio a otro y si viajas si tratas de viajar en coche desde Oslo a Bergen por ejemplo la distancia no es excesiva pero igual no sé igual es desde aquí a Madrid o una cosa así pero tardas 10 horas en coche para llegar tienes que ir así un ejemplo es como tienen que salvar todos estos obstáculos todos los fiordos tienen que hacer multitud de puentes túneles etcétera teniendo en cuenta que no hay grandes ciudades es muy costoso y no es todavía si te adentras en el país te vas a encontrar con carreteras muy estrechas y que se tarda mucho en desplazarse por Noruega pero fiordos y montañas son los dos elementos que dominan la geografía noruega la montaña más alta con hielo es Glittertind aquí vemos la altura que tiene 2.452 a 2.472 metros ¿por qué esto? pues porque en función del hielo que siempre hay hielo en la cima siempre pero disminuye o crece según las estaciones entonces puede llegar a tener 2.472 metros y en esta ocasión es la más alta de Noruega pero hay otro monte que no tiene tanto hielo que se llama Galdepiggen que estira en 2.460 metros de roca y se considera la cima más alta pero aquí se aprecia en esta imagen creo esta capa de hielo y nieve permanente que tiene en la cima ok los fiordos los fiordos quizás hoy en día sean el rasco más distintivo y famoso del país y lo cierto es algo muy espectacular también hay que decir que se aprecian los fiordos los días de cielo abierto sin nubes y son pocos días al año cuando realmente puedes disfrutar de la belleza de los fiordos porque muchas veces están envueltos en brumas en nubes es uno de los países más lluviosos junto con de Europa junto con Escocia y tal vez el norte de España entonces cae mucha precipitación aquí pero también lo convierte en un país muy verde de vivos colores y muy espectacular cuando se levantan las nubes y se ve el sol llegar hasta el fiordo y hasta las montañas que siempre presentan este no sé este aspecto tan escarpado tenemos aquí también esto es de Sognefjorden uno de los fiordos más conocidos cerca de Bergen tengo aquí dos fotos de este lugar que demuestra pues la como los pueblos están integrados en en las orillas de los fiordos pero siempre dominados por las montañas que que les rodean esto son son imágenes de Sognefjorden como decía antes cerca de Bergen espero que que se pueda visitar esta zona también en el viaje que hagan claro muchas veces muchas veces te encuentras con este espectacular contraste entre entre los precipicios realmente brutales que hay al lado de los fiordos y unas caídas hasta de mil metros en verticalidad caso de de un famoso lugar que se llama Trollvegen la pared del troll que que es un lugar que atrae a mucha gente que hace bueno deportes extremos que se lanza en paracaídas y demás hay todos los años accidentes en estos sitios y esto era un poco lo que quería contar en el día de hoy muchas gracias por su atención perfecto pues muchas gracias Martín porque esta era también un poco el objetivo como abrir también el interés por estos países menos conocidos para nosotros y luego también adentrarnos también algunos de sus grandes escritores porque también es como si nos metemos luego si nos lanzamos a leer alguna de las obras que aquí has mencionado como mejor vamos a poder conocer también el alma de estos países y muy específicamente de Noruega aquí has mencionado efectivamente pues algunas de estas obras que yo creo que vale mucho la pena leer dicho esto pues también aprovechar también también si queréis hacer alguna alguna pregunta en torno a lo que ahora mismo hemos escuchado pues a ver si alguno se atreve aquí a a romper el hielo que en Noruega hay mucho hay mucho en Suecia hay mucho en Finlandia hay mucho ahora bien cuando tienes estas estos momentos en el verano tal pues claro tienes una una luz y una también una luz que no se pone ¿no? os lancéis algunos bueno aquí estoy viendo alguna experta en iglesias de madera hemos visto aquí la de Borgun que yo creo que tú has podido Puri has podido ver eso nos podías contar un poco tu experiencia cuando has podido estar allí que ese experiencia imagino que hermosa ¿no? mira Luisa y a lo mejor le dejamos ahí Puri porque Puri está haciendo está haciendo ahí una tesis terminando una tesis en las iglesias de madera de Noruega levanta la mano Puri y nos cuentas un poco ahí está su marido que tú la has llevado la has llevado a Puri por estos lugares habéis disfrutado ¿eh? sí hola buenas tardes pues sí mi ayuda de campo es una maravilla o sea Borgun y mi iglesia favorita Urnes como sabes de dos tendencias de dos estilos totalmente diferentes pero es una maravilla enclavadas en el siglo vamos sobre mi tesis los pintores de porque los pintores nacionalistas noruegas toman las iglesias como símbolo ¿no? precisamente como apuntaba Martín porque quieren crear estos nacionalistas una historia propia noruega entonces utilizan entre otras cosas Dal por ejemplo las pinta porque quieren crear un estilo propio y entonces lo que tratan es de reflejar todo lo que sea noruego pues darle un realce ¿no? entonces las iglesias tienen pues todo lo que es la artesanía digamos noruega primero la estructura de origen vikingo como algo propio la madera el trabajo de la madera en sí en fin es lo que tratan pero las dan a conocer darlas a conocer como algo propio son los nacionalistas noruegos los pintores entre ellos Dal entre ellos en fin una vez te escuché la experiencia cuando estabas en uno de estos valles y poder estar ahí admirando una de estas iglesias bueno en Urnes Urnes es algo espectacular yo por eso en un viaje con mi marido fuimos simplemente como turistas y las vi y me enamoré o sea fue flechazo a primera vista entonces dije si hago algo tiene que ser sobre esto y entonces con Sol me convenció para que comenzase a hacer algo y fue sobre estas iglesias yo desde luego recomiendo que se vayan a ver principalmente os recomiendo las dos estas dos que son digamos los símbolos la de Urnes y la de Borguin porque son dos estilos diferentes y además es muy bonito porque se cree que están digamos edificadas sobre antiguas iglesias paganas o sea de las de las de los primeros inicios de de los habitantes de Noruega ¿no? que has comentado antes o sea recrean un poquito y están representadas pues máscaras paganas y todo esto en las iglesias entonces merece la pena verdaderamente visitarlas lo que pasa que están lejos unas de otras bien bien a ver alguna pregunta más bueno tendremos alguna sesión hablaremos habrá alguna sesión sobre el románico habrá alguna sesión también y meteremos también porque el interior es magnífico también también es madera pero una madera decorada con 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 frescos también con y con ese bueno con ese arte ¿no? con el que trabajan la madera personas que han vivido también de la madera y que se han movido gracias a la madera que han construido también esas embarcaciones que les han permitido pues surcar no solamente mares y ríos sino atravesar océanos ¿no? estamos hablando hace de pues eso mil años ¿no? más de mil años antes de la pregunta tuya que ahora la vamos a hacer ahora la te pero una pregunta que me surge a mí has contado esa realidad ¿no? de los de los de estos pueblos claramente aventureros y que hemos visto con una tradición aventurera que que se ha mantenido hasta hace poquísimo ¿no? con lo que hemos visto también con Amundsen con lo que hemos visto con Contiki esa embarcación con estas aventuras arriesgando su vida de un modo total ¿eh? porque has mencionado a Scott pero Scott muere ¿no? Amundsen llega al polo el primero al polo sur y regresa vivo que eso era era muy difícil lo que yo no sé es ahora un país ahora mismo tan rico como es Noruega lo que decías ¿no? ese fondo de 900 billones ¿no? para un país que tiene 7 millones una cosa así menos ¿eh? o sea es una una riqueza material tremenda de los países más ricos del mundo en renta per cápita sino el que más vamos de los que más desde luego yo no sé también si el noruego ahora mismo con tantos medios económicos si ese espíritu aventurero que ha tenido durante los siglos imagino que algo habrá perdido o no sé si puedes decir algo como vecino próximo de los noruegos en fin yo lo que lo que he vivido de la presencia de Noruega es básicamente por la proximidad ¿no? crecí en un lugar bueno crecí en Gotemburgo pero luego nos trasladamos hasta la frontera con Noruega y al principio de la década de los años 80 Suecia era un país bastante más poderosa económicamente que Noruega entonces muchas veces nosotros íbamos ahí a comprar cosas más baratas aprovechabas pasabas la frontera y podías hacer la compra más barata porque los precios no eran tan elevados como en Suecia ahora mismo es justo al revés y de hecho en esa misma región la región ha sido invadida el centro comercial más grande de Escandinavia no está en Estocolmo ni está en Copenhague ni está en Oslo está ahí en medio de la nada pero justo al lado de la frontera con Noruega en esa región en Búzla en la costa oeste y vienen los noruegos vamos cantidades increíbles a comparar a Suecia o sea que es la situación inversa entonces yo creo que los noruegos se mueven hasta donde haga falta para conseguir sus fines también es cierto comentábamos antes que en el polo sur tienen una gran parte en lo que es la parte más al norte por así decirlo tenemos que hablar en latitudes aquí para que tenga sentido pero una gran porción del polo sur pertenece digamos a Noruega por las exploraciones que hace y a saber en el futuro qué es lo que puede deparar esto y no solo esto sino que también en el polo norte gracias a las exploraciones que se hicieron ahí es uno de los cinco países junto con Dinamarca Rusia Canadá y Estados Unidos que tienen que pueden reclamar parte del polo norte entonces ahí también seguramente que es a saber que hay en el fondo marino que se hacen continuas exploraciones ahí también de lo que puede estar escondido ahí entonces este espíritu de exploración y de aventura pues ha dejado sus frutos digamos incluso para el futuro porque está todavía por saber qué provecho se puede sacar de aquello en términos económicos lo guay es una cuestión muy controvertida también porque realmente podemos decir que pertenece a países estas regiones sobre todo el fondo marino que hay en aguas internacionales que el polo norte no es un continente es una gran placa de hielo entonces bueno pues ahí está el debate pero desde luego Noruega también ha tenido una fuerte vocación internacional hablábamos antes de Fritjof Nansen este explorador que luego se convirtió en diplomático y en defensor de los refugiados Noruega ha querido apostar por una política muy permisiva muy generosa en cuanto a los refugiados políticos de dar asilo político a gente que lo necesitaba y también hoy en día que se ve esto claramente en la sociedad en la sociedad noruega ahora hay una crisis como todos sabemos con los refugiados que llegan incluso a los países nórdicos que hace poco un hecho insólito ocurrió y que se cerraron las fronteras para no para que los países no se vieran desbordados llegaban 80.000 personas cada mes entonces ha sido un problema entonces ahora tienen que revisar esta política esta política internacional el instituto Nobel de la Paz es la institución que que da el premio Nobel de la Paz está en Oslo son noruegos los que dan este premio por ejemplo entonces bueno tiene su presencia internacional todavía muy fuerte yo creo y lo van a seguir teniendo seguramente no yo era hacer una pregunta corta y es si Noruega no ha querido pertenecer a la comunidad europea por patriotismo o por egoísmo y luego otra cosa también quería preguntar y es que es una de las pocas voces que he oído diciéndole Arabia Saudí que si ellos no dejan a los cristianos en Arabia hacer eso que ellos no iban a dejar que diese dinero para hacer mezquitas que hay de eso bueno era algo así vamos mientras no hubiese libertad para los cristianos no iban a a permitir que Arabia Saudí diese dinero o sea edificase mezquitas está claro que se han como comentaba antes que se han endurecido estas políticas que antes eran mucho más permisivas y generosas pero claro son países son países pequeños son países en cuanto a población se refiere cuando llegan grandes masas de fuera es fácil o sea 80.000 personas cada mes en 10 meses 800.000 personas es una décima parte de la población entera del país ¿qué haces ante ello? es un problema y bueno ha supuesto un debate cargado o sea un debate ético pues hay más pero menos yo creo que menos de 7 millones ¿no? entre 6 y 7 millones ¿cuántas inmigrantes? pues ahora mismo no lo sé pero es que el número ha tenido que aumentar muchísimo en los últimos tiempos ¿cuántas inmigrantes? Dinamarca Suecia Suecia tiene casi llegando a 10 millones de habitantes ahora es el país más Finlandia tiene algo menos lo que has lo que lo que lo que lo que preguntado ¿no? también en relación con con su incorporación a la Unión Europea sí a lo mejor también sí bueno no lo sé a ver el saudí también también esa actitud ¿no? vamos a levantar eficiente la voz no sé si hay alguna idea que querías comentar no con respecto a la Unión Europea también hubo un referéndum para decidirlo Suecia entró pero por un margen escasísimo era 51% contra 49% o una cosa así en Noruega pues la diferencia no era mucho mayor pero suficiente como para para que no entrase a formar parte de la Unión Europea Suecia mantiene su moneda no ha entrado en la zona euro por ejemplo entre los países nórdicos hay tratados que no eran compatibles con la política económica de la Unión Europea y han tenido que hacer concesiones pero han retenido algunos algunos de los tratados que ya tenían antes no había no había control fronterizo entre Suecia Finlandia Noruega y Llanamarca todo esto se remonta a la historia más antigua en épocas de uniones que como veíamos antes desde el principio los países iban de la mano de alguna manera al principio era Dinamarca la fuerza dominante luego Suecia y ahora mismo yo creo que Noruega es el país que más digamos fuerza económica puede tener también es cierto que se fundamenta casi exclusivamente en el petróleo y en el gas poco en la pesca pero tampoco aporta gran cosa a la economía a nivel global en Noruega y bueno últimamente se están viendo actitudes con respecto a lo que comentaba sobre Arabia Saudí sí que se ve una evolución un poco preocupante en los países nórdicos como en otros muchos países europeos y es la vuelta de ciertos partidos de extrema derecha y que están ya creciendo a raíz de estos conflictos que hay este debate acerca de qué hacer cuando una parte tan grande de la población es inmigrante y entonces tu país va perdiendo un poco los rasgos las tradiciones y todo esto eso es un debate que ha propiciado pues el crecimiento de sentimientos ultranacionalistas y hoy por hoy hay varios partidos políticos de ultraderecha que están ganando terreno en el parlamento sueco por ejemplo hay un partido que se llama los demócratas de Suecia que bien poco tienen de demócratas pero que tienen tienen bastantes bastante votos están en parlamento de hecho lo mismo ocurre en Dinamarca bueno pero en otros países también europeos no hace falta ir muy lejos Francia mismo mismamente en Francia vemos lo mismo en relación fíjate un poco a lo mejor en relación con lo que comentaste de yo no me acuerdo cuando fue pero hace varios años efectivamente Noruega hizo esa petición a Arabia Saudí de que se permitiera también sí de que se permitiera en Arabia Saudí también construir también la posibilidad de construir algún templo cristiano que no está permitido y de hecho el primer el primer templo que se ha construido en la península arábiga ha sido en Qatar en Doha que se ha permitido con las condiciones de que fuera de que no hubiera ningún signo externo cristiano entonces es un edificio que por dentro sí por dentro se lo es es la primera iglesia que se ha construido en toda la en los últimos no sé 500 años o sí sí pero eso fíjate es curioso que Noruega exigió tenéis que la necesidad en el sentido de la libertad y de la reciprocidad que por supuesto que la gente tenga derecho a es que el exceso de libertad en unos pues vamos a perder toda la que tenemos vamos a perder identidad vamos a perder este paso y nos van a llamar ultraderechistas yo o es que a mí me parece vamos me parece insultante que querer defender lo tuyo se llame ultraderechismo o se llame como se llama la palabra que no me sale racista racista no racista no racista es otra cuestión me gusta más es así racista me gusta racista me repele me repele totalmente no no es un tema si vamos así por ahí adelante lo que me ha fascinado siempre es el alto grado democrático que tienen esos países nórdicos que para si quisiéramos tenerlo por aquí a qué debido por qué motivos generalmente pues ha llegado a ese realmente el modelo el modelo político que digamos que triunfó en el siglo XX en los países nórdicos fue de los sociodemócratas o sea el partido sociodemócrata era muy fuerte sobre todo en Suecia y Suecia es un país que aprovechó la coyuntura muy bien después de la segunda guerra mundial de encontrarse en una situación en la que el país no había sido devastado por la guerra porque se mantuvo neutral y no hubo una guerra en Suecia y sin embargo el resto de Europa desesperadamente necesitaba materia prima para reconstruir sus países y Suecia podía exportar muchos metales a través de las minas en el norte del país y también madera y toda una serie de recursos naturales entonces la economía sueca creció en aquel momento y el movimiento obrero que había sido fuerte desde antes pues tuvo ya que estas empresas eran muchas estatales las empresas que explotaban los recursos naturales entonces el partido sociodemócrata bueno arrasaba siempre en todas las elecciones hasta los años 70 hasta los años 70 e impulsaron un modelo de bienestar social basado en unos impuestos muy elevados pero por consenso democrático digamos que eran elegidos los impuestos son realmente muy elevados comparados con otros países en los países nórdicos en general y bueno últimamente hay hay diversidad de opiniones acerca de esto y el modelo que tan potente solía solía ser en los años 60 70 80 pues ya no realmente no es el mismo o sea no es tan no hay tantos derechos como digamos antes o tantos beneficios o tantos privilegios como como podían podían poder haber antes se está nivelando un poco de todas maneras la segunda guerra mundial tampoco la tuvimos en España mira como estábamos María José ahí es la pregunta una pregunta como especialista que es usted en literatura ¿cómo puede explicar el fenómeno de la novela negra en los países nórdicos? bueno ahí me pido un poco más de cerca sí yo diría que el componente fundamental de la novela negra nórdica tanto de Noruega como de Suecia como bueno menos de otros países Noruega y Suecia son los países que más exportan novelas negras se fundamenta en una crítica social tiene un componente social yo creo que a la gente a la gente le gusta leer un poco sobre la crisis del modelo que hablábamos antes de que no todo el mundo es tan feliz ahí o sea que hay grietas en el sistema que permiten pues una serie de atrocidades una serie de crímenes una serie de depresiones todo esto está muy presente en la novela nórdica en la novela negra nórdica es el elemento de crítica social yo creo que es esto fundamentalmente lo que lo que atrae al público lector tan amplio no sé quizás el morbo de ver que no todo es no todo es ahora lo que reluce yo soy de las que defiende que el autor del milenio ha hecho casi por el amor a la lectura voy a decir casi más que Cervantes porque yo pregunto a la gente quién se ha leído el quejote y poca gente me dice que se lo ha leído de cabo a rago y en cambio el milenio fue hace unos años el boom que todo el mundo lo leyó entonces comentó más el amor es cierto bueno podríamos hablar también de cosas como Harry Potter pero libros libros que han marcado un antes y un después en el mercado literario por lo menos el milenio sí y bueno el hecho de que se muriese el autor poco después de completar la trilogía pues también quizás contribuyó a aumentar su fama no lo sé es que hablando de lecturas también 50 sombras de Grey que el tema de los bestsellers es imposible predecir lo que va a ser un bestseller al final yo hago traducciones de bestsellers y muchas veces algunos fracasa y otros precisamente el libro que he traducido que más se ha vendido es una novela negra noruega que se titula Viejo Sola y no es especialmente buena para mí pero sí que está teniendo mucho éxito comercial yo quería a través de la novela negra yo he conocido un poco los países bueno sí que he viajado a Noruega y a Suecia pero yo he conocido creo que tenemos un poco idealizada creo que tenemos un poco idealizada la sociedad descatinada a mí yo lo que he leído mucho de la novela y lo que me gusta pues veo una sociedad machista con unos altos grados de violencia hacia la mujer es lo que cuenta veo una sociedad un poco de derechas cosa que en Europa y en todos los países de Europa hay movimientos o partidos ultraderechistas todos desde toda España que en España ocurre lo contrario hay más izquierda que en derecha bueno veo bastante intolerancia o sea que no sé de dónde teníamos nosotros esa idea tan idealizada de que la sociedad escandinava era tan ideal yo desde luego veo que hay a mí me llama muchísimo la atención el alto grado de maltrato en muchas formas yo solo en otras sociedades no hay que pensar que es un paraíso a todos los niveles hay un bienestar social yo creo que palpable y evidente un bienestar económico una serie de medidas que protegen al ciudadano pero también lo que comenta la cara B la cara oscura de esta sociedad es lo que es lo que se ve en las novelas negras nórdicas y lo que comentaba antes yo creo que sí que es este componente lo que realmente puede atraer al público lector que dice que bueno pues quizá teníamos una idea equivocada acerca de estos países ahora yo creo que hacen demasiado hincapié esas novelas en el lado oscuro de la sociedad hay cosas muy bonitas también y muy atractivas a mí me llama mucho la atención cuando en Suecia por ejemplo bueno los niños ves muchos niños hay familias y yo no sé hay esta realidad a mí es que me gusta que haya niños porque esto es futuro y tal yo no sé si es que también me imagino por el nivel económico pero también por la que se haya legislado de un modo quizá que ayude también más a que la mujer que quiere tener hijos pueda tener hijos porque ves mujeres que van con tres, cuatro pero que no es nada excepcional entonces yo no lo sé desconozco las estadísticas actuales de natividad ¿no? de la más alta a Suecia creo que sí más de dos desde luego no hay medidas hay medidas importantes me dijo mi mujer cuando tuvimos nuestras hijas que oye ¿por qué no vamos una temporada a vivir a Suecia? podríamos haber pasado bueno fíjate y además está enfocado pues para que el hombre coja la baja por paternidad ¿no? entonces si la pareja decide dividir las bajas pues un total de dos años que puedes disfrutar para estar con tus hijos claro eso ayuda eso ayuda mucho pero no solo en la infancia del niño sino que hay una ayuda estoy hablando de Suecia los otros países realmente no conozco pero que recibes mensualmente unos 200 euros por hijo hasta los 18 años ¿no? y luego y luego unas ayudas de una cantidad parecida para los estudios y unos créditos muy ventajosos ¿no? pues del Estado para poder estudiar para no tener que vivir en casa para poder tal sí yo creo que sí que las políticas benefician a las familias sin lugar a dudas eso sí bien podríamos seguir más pero lo lo vamos hablaremos en más en más ocasiones solamente deciros que el próximo jueves el próximo jueves con ocasión de los 25 años de la caída de la Unión Soviética del fin de la Unión Soviética vamos a tener una conferencia creo que muy interesante va a venir aquí un experto hablarnos de esos 25 años que se cumplen del fin de la caída de la Unión Soviética muchísimas gracias por vuestra presencia muchísimas gracias Martín gracias muchas gracias